Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy vamos a probar uno de los defensas centrales que más quería probar a nivel personal porque no solamente Ronald Araujo la temporada pasada tuvo un temporadón, sino que también a pesar de no llegar a ese 80 de ritmo es un central que tiene muchas cualidades que pueden ser bastante bastante deseables en esta temporada lo que sí me parece raro es la altura chicos, un 88, no sé si la temporada pasada medía más por error, pero la temporada pasada medía un 91 y es algo de lo que me voy dando cuenta ahorita de lo demás que tiene este Araujo chicos, work rates defensivos con 2 estrellas, 3 estrellas, tipo de aceleración lengthy para este Araujo este sí que te juega la posición de lateral derecho porque en la vida real ha sido una posición con la cual está bastante familiarizado y estadísticamente que nos ofrece este Araujo, 84 de reacciones que es un puntito menos del 85 que tiene Militao 79 de ritmo muy disparejo, que hay que ver que tan bien o que tan mal se comporta en la cancha 76 de compostura que está decente, no, no, no está decente, está meh de esperarse en una carta de Araujo aunque según yo era algo en lo que tenía más puntos anteriormente agilidad, balance y regate es muy limitado para este jugador y lo mismo aplica para la salida de balón chicos, y en la cancha en mi opinión se nota un poco percepción defensiva de entradas top de 86, para esta altura del juego obviamente intercepciones de 85 y un doble 87 en fuerza agresiva que me gusta bastante para este arranque el juego con 90 de salto rasgos para este Araujo, playstyle plus de bloqueo encarador, anticipación, barrida, cabezazo potente y acrobático pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Araujo y bueno gente, que opino de este Ronald Araujo de oro de 86 uno de los defensas que más ganas tenía de probar esta temporada por razones obvias obviamente porque es un jugador del Barcelona y también porque la temporada pasada chicos Araujo para mi fue la carta con mayor calidad precio de todo el juego era un central de mil monedas que iba chetadísimo y esta temporada lo chetan todavía más estadísticamente aunque eso si chicos, un dato curioso le bajaron 4 centímetros de estatura Fra me comenta que es porque por error Araujo en el FIFA pasado tenía 1.92 de estatura cuando el jugador incluso en la vida real mide el 1.88 que marca la carta ¿es algo que tomaría en consideración? sí, porque al final del día son 4 centímetros que son importantes aunque en la cancha físicamente te ofrece básicamente lo mismo que la temporada pasada chicos físicamente es una puta bestia este Araujo y de hecho tanto Araujo como Militao chicos son una dupla de centrales espectacular los dos chicos, los dos son buenérrimos los utilicé juntos y lo dije creo que fue ayer u hoy porque ya los usé casi 30 partidos a los dos disfruté más la dupla Militao-Araujo que la dupla Van Dijk-Kundé no porque Kundé o Van Dijk sean malos pero me sentí tan seguro con estos dos centrales chicos me parecen tan redonditos que sí me quedo con esta dupla primero voy con los detalles negativos que tiene esta carta de Araujo porque obviamente como cualquier carta al inicio de la temporada no va a ser perfecta y esto sí es algo con lo que tendría mucho pero mucho cuidado al inicio de la temporada hermanos ya hablé del sistema defensivo en la review de Van Dijk y sí me gustaría volver a mencionarlo para la review de este Araujo por si no vieron la review de Van Dijk hermanos, al inicio del juego el sistema defensivo es muy diferente si tú posicionas tantito mal a un central te va a costar trabajo volver a posicionarlo donde tiene que ir tienes que estar bien consciente de eso y se ve más marcado con centrales que no son como Kundé así que son ligeritos este Araujo como Van Dijk un poquito menos que Van Dijk en mi opinión pero es un central que se siente pesadito sin el balón solamente fíjate muy bien en los movimientos que haces con tus centrales no solamente con Araujo con cualquier central pero bueno la movilidad y el regate no son una especialidad con esta Araujo y también me gustaría mencionar que si tú recuperas el balón ya sepas que vas a hacer una vez que tengas el balón antes de que quites el balón casi casi ¿por qué? porque muchas veces si te alargas tantito de más el balón que pasa mucho al inicio del juego con los centrales probablemente te vayan a volver a quitar el balón otra cosa que me gustaría mencionar es que la distribución de este Araujo está más limitada y es una lástima no está tan limitada como la versión de oro la temporada pasada la versión de oro era una porquería en distribución pero la temporada pasada recuerdo que fue algo que chitaron muy rápido a las cartas especiales de Araujo esta temporada digamos que con cuidado nada más no hagas pases demasiado arriesgados con este Araujo porque si haces pases y juegas con el diablo probablemente pierdas balones ¿dónde es Dios? chicos defensivamente es Jesucristo este Araujo de verdad es muy pero muy 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 bueno tiene mucho imán para empezar pero mucho mucho imán chicos es un autodefender este Araujo es un jugador que es muy alto es muy imponente físicamente la fuerza la agresividad se le notan un montón tiene el playstyle plus de block chicos que es para autoblocks se nota muchísimo cuando tienes un central con el rasgo o el playstyle plus de autoblocks el de Kundet también me gustó mucho esta temporada pero también este de Araujo chicos la cantidad de tiros que te saca en la línea o tiros que te saca esa típica jugada de autoblock como Lucio la temporada pasada o cartas como Van Dijk se notan mucho pero mucho con este Araujo es un jugador que va muy bien por arriba y es un jugador que a pesar de que le gana solamente por un punto a Van Dijk en ritmo a mi parecer chicos es muy bueno en ritmo se le nota bastante bastante bien a este jugador no sé si sea lengthy o mostly lengthy pero se le nota mucho que tiene algo de lengthy en la carrera larga va muy bien aunque insisto chicos por más que tenga ochenta y pico de ritmo y lengthy no la caguen con el posicionamiento de sus centrales y la caguen por más rápido que sea el central les va a costar recuperarse y eso es algo que en mi opinión está bien pero o sea está bien porque es el juego un poco más complicado pero cuidado con este tipo de situaciones con este Araujo pero es un central redondito chicos las reacciones también creo que se le notan muy muy bien a esta carta lo mejor de todo es que el precio ni siquiera me parece muy muy elevado cien mil monedas no me parece malo por lo bueno que es este Araujo lo recuerdo otra vez con Militao la dupla que hicieron es la dupla que más me ha gustado al momento llevo dos duplas probadas apenas pero son de las mejores duplas de oro es muy muy bueno y es una carta que parece junto a Militao bastante bastante recomendable bueno gente conclusiones finales de este Ronald Araujo de oro de 86 chicos de manera muy sencilla este Araujo me parece uno de los mejores centrales que he probado en el juego y la dupla que utilicé con Militao me parece la mejor dupla que he usado hasta el momento los dos centrales son extremadamente sólidos y lo mejor es que este Araujo ni siquiera es que sea un central de 200 mil monedas en este momento apenas llega a las 100 mil monedas que tampoco es un regalo pero lo que quiero llegar es que es un precio al que si puedes llegar en una semana o dos semanas jugando es muy muy bueno y tiene muchas cosas positivas obviamente con sus detalles negativos como absolutamente cualquier carta en este arranque de temporada no pongo rendimiento ni calidad precio mismo aplica para la tier list porque casi no he probado jugadores pero conforme va pasando el tiempo voy probando más y más jugadores pero las sensaciones y las conclusiones ahí están apartados individuales para este Araujo defensiva y físicamente le pongo 90 en ambas cosas me parece top chicos tal vez no más top que Van Dijk Van Dijk es más contundente en ambas cosas pero créanme que este Araujo no se queda atrás pero para nada hermanos es muy muy bueno en ambas cosas el playstyle plus de autoblock se nota un montón es fuerte tiene muchísima animación tiene mucho imán es un autodefender igual que la temporada pasada en ritmo le pongo un 84 que me gusta chicos me gusta ese 84 ritmo se le siente bien más bien es un 79 ritmo pero se le siente muy bien chicos en carrera larga lo hace bien insisto pongan atención en esta temporada a cómo posiciona a los defensas puede que por ahí suba algún video hablando de los los consejitos que me han ayudado a mí a sentirme más o menos familiarizado con el gameplay pero uno de ellos en defensa definitivamente estén mucho cuidado con cómo posicionas a tus defensas muchas veces si los queremos sacar como en fifas anteriores vas a dejar con espacios enormes la defensa y va a ser un pedote en pase le pongo un 34 está bien pero es un pase limitadón chicos no es un pase bueno diría yo aunque tampoco tan malo como el de la temporada pasada y en regate le pongo un 65 igual chicos cuidado con los defensas que son pesados esta temporada no son malos pero tienes que maniobrarlos con cuidado la mejor manera de describir a este Ronald Araujo de 86 me parece muy sencilla chicos me parece un central espectacular hermanos es muy muy bueno y la dupla que hizo con Militao me encantó esta pareja central es la que más me ha gustado hasta el momento y otra temporada más igual que la pasada donde las cartas de Araujo pueden ser muy muy importantes por el video de history a todo y nos vemos en el próximo video